Martínez que puede ser importante en este equipo, una cuestión mental. Ahí va el patito, buen dominio del patito que lo va a encarar a Martínez, el juego para Silva, Silva está en el área mayor o Silva, no puede ser útil con el lindo centro de Silva, ¡gol de Ouski! ¡Gol! ¡De estudiante de la playa!